¿Puedes hacer el chac? Perfecto. Buenos días, Laia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, porque eres actriz. Ha sido una pregunta como sencilla, liviana. A ver, yo he ido haciéndome esta pregunta también varias veces en mi vida, porque al final tengo curiosidad y una parte que te diría como no lo sé, simplemente es lo que sé hacer y lo que necesito hacer y mi forma de habitar el mundo un poco. Pero al final también como si intento desgranar esto, para mí hay algo muy sanador contando historias. O sea, tiene algo como, no sé, que la vida puede ser un lugar muy hostil y creo que el contar historias nos sana, nos conecta, nos ayuda a ser tolerantes, a empatizar y un poco viene a ser por esto. Dime qué te gusta y qué no te gusta de tu personaje, llamémosle X, porque en la película hay una nota informativa que es mejor no hablar de ella. Entonces, llamémosle X, qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta a nivel emocional, por ejemplo. Sin entrar en detalles que la película no desearía y el espectador futuro tampoco. Vale. Lo que me gusta mucho del personaje es que es una persona muy herida y que tiene como un vacío enorme dentro y que tiene muchas necesidades y que es muy vulnerable y eso es algo muy bonito de contar. Es también como lo que te decía, que por eso me gusta ser actriz, por encarnar un tipo de personaje que es además muy complejo. Y eso que aparentemente igual no lo parece tanto, pero es un cachorrito, un cachorrito. En cierta manera todos somos un poco así, ¿no? Sí, es que también lo creo y creo que también lo que más hacemos los humanos es intentar aparentar lo contrario, que también podemos ser fuertes, pero creo que lo aparentamos mucho más de lo que lo somos y que el cine es una ventana como a esta parte del alma que es la bonita al final. Cuando Pablo te contacta, ¿te ha visto en algún lado? ¿Qué te dice? ¿Te pasa el guión? ¿Te habla mucho del personaje? Porque yo, por ejemplo, tengo la sensación de que, joder, si te han visto en el teatro, se han quedado flipados contigo. Joder. Pues no, Pablo me vio en el teatro más tarde, pero me vio en castings, hicimos castings. Yo lo conocí a través de los castings que me llegó de la peli, tuvimos también una reunión en paralelo, hice un par de castings y fue un poco así. También me pasó el… no recuerdo si ya la primera adaptación del guión o incluso la obra de teatro, creo que ambos. Y fue a través de esto, de ir hablando de la peli, de hacer los castings, luego de que me diera el papel, entonces ya íbamos un poco más a fondo. ¿Y la preparación? ¿Hubo ensayos? ¿Fue muy pesado? No, hay que decir que creo que tanto Manolo como yo agradecimos mucho que ensayamos un montón, que es una cosa que no siempre suele… o sea, en teatro sí, es como parte del proceso de teatro. Pero ensayas un mes y medio, que tampoco es demasiado, pero siempre ensayas. En cambio, en audiovisual hay ensayos casi siempre, pero pocos. Yo a veces he hecho como uno, una reunión y un poco de ensayo, oler un poco. En cambio, en esto ensayamos un montón. Y igual yo había un punto de que decía, si ensayamos tanto igual lo desgasto y cuando vayamos a rodar ya voy a ser incapaz de tener ni un mínimo de organicidad. Pero es verdad que a la hora de rodar ya estábamos como muy sobreseguro. Ya no tenías que ir y pensar, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reconocías el instante en el que estabas y ya simplemente lo viajabas un poco. Y ahora, con el personaje de Manolo, ¿dirías lo mismo que con tu personaje? ¿O sin desvelar nada? Es muy complicado hablar de esta película. Es que es súper complicado, pero bueno, al final, como ya te digo, los dos son personajes complejos y también Manolo puede aparentar no serlo, pero él es el cachorro máximo de esta peli. O sea, yo también, por cómo es Manolo y por cómo lo interpreta, pero hay algo que también le veo muy vulnerable, justamente también porque se muestra muy fuerte. y un cachorrito, un cachorrito. Yo la veía y además no es baladí que se hable de Alicia en la película, porque en Alicia, y sobre todo el segundo libro de Alicia, que es más poderoso que el primero. Hostia, ¿cuál es? Alicia a través del espejo. ¡Ostras! Es brutal. Pues yo creo que igual los dos del tirón. ¿Cuándo hablan esto del multiverso? Digo, ¿no os habéis leído esto? ¿No os habéis leído este libro? Y pues igual está más, o sea, se hace más paralelismo con el primero igual, pero bueno, que Alicia está súper presente. Porque el reflejo del espejo empieza a ser, no sabes si hay un espejo, ¿no? Ya. Entonces es más psicológico. Ya, 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 ya. Y creo que en la película, ya el título, La Desconocida, ¿a quién se refieren? ¿De quién están hablando? ¿Qué va a ocurrir? O sea, ya el misterio del título y de lo... Y además, hay momentos que dices, ¿por qué no se va? Dices, ay, qué inquietante es esto. Sí, total, total, total. Dices, ah, tengo esa sensación de las películas de Haneke. Hostia. ¿Por qué continúa este tío aquí o esta tía aquí? ¿O por qué quiere hacer esto? O lo que pasa en las pelis de Carlos Bermud. Que hay algo que no estás sabiendo todo el rato y... Sí, juegan contigo, mirando, es que, o sea, te vacilan mirándote de frente, no te mienten, y te están vacilando. Y a mí tengo la sensación de que Pablo me está vacilando todo el rato. Hostia. Bueno, igual un poco, pero con buena intención. Con la intención de contarte una historia al final. Me está vacilando, pero de legal, ¿sabes? Porque no me está mintiendo, no está siendo tramposo, está siendo, va de frente, pero, ah... Hostia, sí, sí, sí. Esto a mí me gusta. Me gusta que jueguen conmigo. Hostia, qué guay, interesante. Que piense cosas y me contradiga dentro de la peli. Esto me gusta, porque es como un laberinto psicológico, ¿no? Tú, por ejemplo, la primera vez que ves la película acabada, ¿dónde fue? ¿Qué sentiste? La vimos en la media, en una salita que nos hicieron un pase así. Y a mí también me pasa que si yo estoy en la peli, me cuesta mucho el primer, incluso el segundo visionado. Yo ahí a partir del tercero, puede ser un poco objetiva, porque es que si no estoy como muy, ah, en el rodaje es total, o estoy viendo ese gesto mío que no sabía que había hecho, y por qué hice eso, o, ah, mira, y esto también... O sea, estoy como, todavía me cuesta un poco ver la película. O sea, que a partir del tercer visionado ya ves más tu trabajo que al año, ¿no? Veo más la película, como si fuera ahora al cine a ver una peli cualquiera, que voy directamente y veo la película. Esto me pasará hoy cuando la vea en el pase de hoy. Y, por ejemplo, el pase de Málaga, ¿fue igual, fue diferente de la media? Porque ahí hay un público, gente muy entusiasta. Fue diferente también porque como ya me permití un poco más relajarme, entre comillas, no estar como en tensión, pendiente de todo lo que está ocurriendo, pero no tanto de la película, sino como interpretación tal, o cómo han hecho el montaje. Y en Málaga estuve más relajada, pero pensé, quiero una tercera oportunidad. Y si tuvieras que decirle a la gente que vaya a ver La Desconocida, ¿qué le dirías? ¿Esto de qué va? O, no sé, ¿dónde te centrarías? No sé si le diría de qué va, pero le diría, es una peli, no sé si rara o curiosa, o sea, un poco mentirosa en el mejor de los sentidos, y a mí me interesa mucho saber la opinión de la gente. Porque es una peli que te atrae y que te atrapa y que también te puede generar rechazo, pero que te hace sentir cosas, eso seguro. Tú después de tu trayectoria como actriz, trayectoria de que tuvieras 80 años, no, pero ya hay una trayectoria. Sí, ya hay... ¿Cómo lo ves? ¿Estás siendo lo que esperabas? ¿Te estás sorprendiendo? Pues la verdad es que me siento muy contenta, muy privilegiada y muy afortunada, porque vivo de ser actriz y esto ya es... Esto es fantástico. Jolín, esto es muy difícil decirlo, entonces yo estoy agradecida, muy agradecida con todo lo que he hecho. Creo que es por tu trabajo, claro. Jolín, gracias. Espero, algo tiene que haber... Entre la desconocida vas mucho más allá, ¿eh? Hostia. O sea, veo una progresión muy alucinante. Buah, gracias, qué guay. Porque además el físico que tienes, el cuerpo que tienes, puedes hacer de gente mayor o gente muy joven. Ya, estoy en ese limbo... Y esto es muy interesante. Qué guay, qué guay. Hombre, sí, sí, es... Te permite jugar un poco. Y si me tuvieras que decir quién es Pablo como director, ¿qué me dirías? Pues te diría que Pablo es un tío con una cabeza increíble, es súper cinéfilo, es una enciclopedia con patas sobre cine y mola muchísimo porque yo con él estoy como todo el rato aprendiendo, tiene muy claro lo que quiere, entonces era también ir un poco... O sea, que también había diálogo y había propuesta porque al final contamos la peli entre todos. Pero había algo de que él también llevaba mucho tiempo con esa película, entonces a mí me parece... Te diría que es un director. O sea, me da algo su personalidad y su carácter de director, de dirigir. Y en los dos directores que has conocido, ¿dónde lo colocarías? No en ninguna lista ni nada, sino en tema emocional. ¿Es muy intuitivo? ¿Es una... inteligente? Es muy inteligente, es intuitivo y ya te digo, como tiene también tanta información sobre cine en su cabeza, como que pilla rápido, tiene referencias... O sea, sabe mucho cómo hacer una peli. Sabe hacer cine. Yo era muy pesado en las tomas, ¿había muchas tomas o qué? Porque yo tengo la sensación de que no, ¿no? Pues no había muchas tomas. ¿Tengo la sensación de que no? No, íbamos... Y te diría que hay alguna de toma única. ¿En serio? Sí. Hostia, pues estoy muy arriesgado, ¿no? Muchísimo. También, Manolo, yo estábamos como... Mierda, y si no ha salido bien... O sea, que... ¿De dónde lo van a sacar? Pero había algo también, ya te digo, estaba tan ensayado y había algo como de confianza que al final, también cuando estás en un rodaje, aunque puedas estar insegura o lo que sea, hay algo de decir, ahora ya confío. Ahora ya no hay sitio para la tensión, para la inseguridad, ahora ya te lanzas. Y no sé, yo confiaba. Yo alguna vez habría dicho, como otra toma, y decía, no, está. Y yo decía... Yo no lo he visto. Yo lo he sentido, pero a veces lo que sientes y lo que se ve no es lo mismo. Entonces, confío. Claro, y luego cuando ves la película, ¿no? Tienes como una sensación extraña, ¿no? O sea, han cogido esta toma, hostia. Pues yo pensaba que en la otra toma a lo mejor estaba mejor, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué me pasa? Yo cuando estoy rodando, pienso muchas veces, guau, ojalá que cojan esta toma. Y luego cuando veo la peli, no me acuerdo. Digo, ay, pues no tengo ni idea de qué toma es. Igual si es alguna muy concreta donde había hecho algo muy distinto, sí, pero cuando la veo, ha pasado tanto tiempo también, que ya hay algo de... No tengo el recuerdo concreto de hicimos tres tomas en esta. Hice esto, en esta aquello, y en esta esto otro. Sino que hay más un... No sé, como una energía más general de, ok, esta secuencia iba así y todas más o menos contaban esto. Y cuando eres actriz, por ejemplo, cuando ruedas una película, luego puedes verla muchas veces, pero cuando haces teatro, la sensación será muy diferente, ¿no? ¿En qué? De... de hacerlo muchas veces. Porque yo, por ejemplo, cuando vi Ten Salvache, que era un montaje espectacular. Era una puta locura. Y además, había... Había un... O sea, era todo a lo bestia. O sea, había desnudos integrales, o sea, muy heavy y todo, pero totalmente guay, ¿no? Totalmente naturales y sobre todo muy pensados y muy sinceros, ¿no? Muy honestos. Pero guau, eso era un viaje tremendo. Cada tarde. Y cinco tardes a la semana. Era heavy. Tengo que confesar que con Ten Salvache había muchos días que me iba a casa jodida. O sea, que realmente transitaba algo también como terminaba mi personaje. Era algo como que... Yo me acuerdo mucho que cuando terminábamos la función Eduard, Farello y yo, que terminábamos como casi a la vez, los dos entrábamos y nos poníamos ahí como él se sentaba y se quedaba así y yo me quedaba como un rato así. Y había algo como de vamos a bajarlo, estamos contando una historia, también si nos toca es por algo, que para mí es bueno, normalmente, pero bueno, al final ser el vehículo de eso también a veces pues tiene sus... Me acuerdo que te escribí en Twitter Iguana. Ana Zimona Iguana. ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay, Iguana! Me acuerdo mucho de ella. Porque cuando acababas cada jornada el rodaje de La Desconocida, ¿tenías esa misma sensación o qué? Pues sí, con La Desconocida también me pasó un poco. También porque es que era un tema jodido y había días que era como... Intentaba mucho también como cerrar, ¿sabes? Es decir, se ha terminado el rodaje, pero claro, había algo que al día siguiente volvíamos. Entonces, había algo de... de una tensión física también que se iba manteniendo a lo largo del rodaje y también creo... A veces también pienso que yo misma me condiciono a estar en un estado porque es el que me pide la peli. Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una peli que te haya encantado y hayas visto hace poco. Pues hace poco vi La Maternal que no la había visto y la vi en Málaga. ¡Qué guay! Y me fascinó, me fascina Ángela que también hemos trabajado juntas hace poco y... Sí, la película de La Granada. Sí. Es que Ángela y yo también son un fan. ¡Uf! ¡Uf! Es una puta locura de actriz, me encanta. Y La Maternal, que la tenía pendiente, lo bueno es que la pude ver en el cine, en Málaga. Así que recomiendo La Maternal para quien no la haya visto. Pues vaya, un placer. Igualmente. Espero volver a verte. Ya hablaremos con Pablo y lo arreglamos. Vale, genial. Yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película.